Cholito, vas a ver lo bien que te va a ir ahora que eres presidente. Ay, es que los vecinos te adoran, Cholo. Todos te adoran. Mira, yo estoy segura que todos van a pagar el mantenimiento a tiempo ahora. Bueno, aunque si alguno se hace listo, puedes aplicar todas las de la ley. Ay, pon un escarmiento así que todos se enteren. Un escarmiento público con su foto. Y con letras grandes así que diga moroso. Ay, ¿qué? Es una idea, Pachuco. En realidad va a ser lo que usted diga, señor presidente. ¡Ah, mi gana! Ella antes me apoyó a mí para que te quitara tu puesto de conserje. No, 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 no. Ella jamás haría algo así. ¿Tú estás seguro? Digo, porque ella me decía todo lo que pensabas y lo que pretendías hacer y yo me adelantaba a tus planes. Claro, ella quería que fueras alguien y que hicieras algo de tu vida, pero como se dio cuenta que eres un bueno para nada, pues ahora quiere que te regrese a tu puesto de conserje. Vas a ver que un título tan importante te va a hacer ver las cosas de diferente manera. Ay, Cholo, vas a saborear el poder y no lo vas a querer dejar ir. ¿Sabes qué? Este es el inicio de grandes cosas. Vas a ver, mi Pachuquito. Vas a ver. Ay. Mira, mira, bebé, a tu papá en plena acción trabajando, quitando el cartel de esa tirana. Ay, me encanta. Esto me hace acordar a la vez esa que se cayó la pared en las Europas. ¿Te refieres a la caída del muro de Berlín? Sí, sí, sí. Cuando le ganaron al Hitler. Hitler se murió 16 años antes de la construcción del muro de Berlín. Y el muro de Berlín lo hicieron... Bueno, en realidad lo importante es que ahora él tiene el poder. Ay, iba a poder hacer lo que se le dé la gana. Eso no suena muy democrático. ¿Saben qué? Esta noche vamos a celebrar. Sí, vamos a comer papas rellenas, pero no con carne molida común. No, no, no. Con lomo fino. El lomo fino se escapa del presupuesto que les hice. Ay, bueno, está bien, bebé con bistec. Pero ¿sabes qué, mi amor? No la invites a Micaelita. Así ahorramos. Y tu chorita te puedes comprar un vinito, ¿verdad? Ay, qué rico. No me esperen a cenar. Voy a seguir a taxear. ¿Cómo? Pero si ya tienes chamba de conserje. Igual voy a seguir taxeando. A ver, Pachuco, ¿para qué quieres taxear si tienes dos chambas? La de presidente y la de conserje. Porque presidente no paga sueldo. Y como conserje, no gana lo suficiente como para pagar todas las deudas. Si vas a decidir en todas las deudas que tú no metiste. Todas las deudas en las que no metiste. Pachuco, ¿qué pasa? No pasa nada. Estoy tratando de ser responsable. ¿Qué pasa? ¿Por qué te molesta que trabaje? No, 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 Pachuco, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estamos discutiendo delante de bebé? Yo estoy bien. Ay, no te preocupes, mi amor. Esto no tiene nada que ver contigo. Mamá y papá, ¿te quieren o nos vamos a separar? Ay, Dios mío. ¿Por qué no aceleras esto, chela, por favor? Yo sé que es imposible para ti, pero no hagas drama de esto. A veces uno tiene que sacrificarse para progresar. Pachuco. Ay, perdón, perdón. Vengan por acá. Yo la ayudo. Eso es. Venga. Bebé, ¿tu papá dijo progresar? Sí, dijo progresar. No puedo creer. Primera vez en su vida que le escucho decir esa palabra. Gracias. Gracias, Dios. Esto es un milagro. Gracias. Agradece conmigo, bebé hermoso. Gracias. Eso fue innecesario, mamá. Sí, mi cielo querido. Gracias, Dios. Mamá, esta vez no puedes dejar de gritar. Gracias. 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 ¡Suscríbete!